Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y de mis compañeros diputados, de todos y todas quienes hoy nos acompañan de manera presencial en este recinto legislativo, a los medios de comunicación y a todas y todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y medios digitales. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66, fracción décimo sexta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien rendir ante esta soberanía, en mi calidad de presidenta de la mesa directiva, un informe general sobre los trabajos desarrollados en este tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta décima séptima legislatura que hoy se clausura. Concluimos el tercer periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta décimo séptima legislatura, la cual ha sido muy activa y productiva durante este periodo. Nos hemos enfocado en privilegiar el interés general del pueblo de Quintana Roo al que nos debemos. En este periodo extraordinario hemos atendido al menos 15 iniciativas de decreto presentadas en todos los grupos legislativos, lo que muestra la participación de todas y todos y nos distingue entre otras legislaturas. A lo largo de este primer año de ejercicio hemos priorizado el diálogo permanente, el trabajo coordinado y la construcción de consensos, ya que creemos que la transformación sólo es posible si participamos e incluimos a todas y a todos. Entendemos que pueden surgir voces discordantes, pero consideramos que estas posturas enriquecen el debate y nos ayudan a clarificar el camino que debemos seguir. Este tercer periodo extraordinario que concluimos lo iniciamos con la toma de protesta de nuestra compañera Alfonso Leticia Padilla, completando así esta legislatura a la que le damos de manera pública nuevamente la más cordial bienvenida. Entre los logros alcanzados aprobamos las condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, respondiendo a las justas demandas de nuestras compañeras y compañeros trabajadores. Dimos trámite a diversas iniciativas de decreto que se reforman, que reforman y adicionan disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, entre otras. Estas acciones reflejan nuestro trabajo en equipo, la búsqueda de consensos y la pluralidad que caracteriza a esta legislatura. También aprobamos decretos para establecer el mes del productor agropecuario en el Estado de Quintana Roo y para fortalecer la protección y bienestar animal de nuestro Estado, en el Estado. Además, se llevaron a cabo reformas y adiciones a dispersas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Código de Justicia Administrativa, entre otras, con el fin de establecer como requisito el cumplimiento de obligaciones alimentarias para todos y todos quienes aspiren a ocupar un cargo en el servicio público. Con esto, damos fin a la protección, una especie de inmunidad que adquirían al ocupar cargos aquellas personas que son incapaces de cumplir con lo más sagrado, con sus hijas, con sus hijos o con su familia. También aprobamos reformas a la Constitución Política del Estado y diversas leyes en materia electoral, fiscalización, transparencia, derechos humanos y administración pública. Con la reforma a la Ley Electoral, acabamos de manera definitiva con la incertidumbre sobre la fecha de inicio de cada proceso electoral, reduciendo los tiempos de los preparativos, lo que nos permite ahorros presupuestales que pueden ser redireccionados al gasto social. Asimismo, aprobamos la iniciativa de decreto por el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 266 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, con lo cual se busca brindar certidumbre, claridad en el inicio de los procesos. Finalmente, concluimos este periodo con la toma de protesta del nuevo fiscal general del Estado, un procedimiento que se llevó a cabo con estricta observancia de la ley y en tiempo oportuno, en línea con los esfuerzos del gobierno transformador, liderado por nuestra gobernadora Mara Lezama, quien tiene entre sus prioridades devolverle la paz y la tranquilidad a los quintanarroenses, proporcionándoles un entorno propicio para su desarrollo. Nos queda por delante un año más de trabajo en esta legislatura. Estoy segura que seguiremos imprimiéndole el dinamismo que requiere la transformación que apenas aterrizó el año pasado a nuestro Estado, con el triunfo de las urnas de nuestra gobernadora. Sigamos firmes con un paso de frente. Nuestro único compromiso es poner al día el andamiaje jurídico e institucional de Quintana Roo, para que no sólo siga siendo un Estado moderno y próspero, referente de México ante el mundo, sino que también se distinga por su justicia social y por su humanismo, por ese humanismo mexicano caracterizado por su solidaridad y por el trabajo en favor de los demás. Que sea el Estado donde prevalezcan los postulados de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar, y fortalezcamos cada quien desde su trinchera y la trinchera que le toque el nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo que promueve el actual gobierno estatal. Agradezco en lo personal el apoyo y el compromiso, la colaboración de todo el equipo de este Poder Legislativo para cumplir con el compromiso de seguir trabajando en beneficio de Quintana Roo. Muchas gracias. 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 Gracias.